Saludos a todos. Al igual que hemos visto en el resto de los protocolos en el rutamiento, vamos a ver más características y más comandos, en concreto los generales de este protocolo en rutamiento dinámico o SPF. Luego más adelante iremos viendo más cosillas como rutas de backup, etc. Y trabajando en la topología que hemos montado durante estos anteriores capítulos en rutada por SPF, fijaros que si abrimos cualquiera de los dispositivos pulsando sobre él, veremos la información de esos mensajes de adyacencia generados entre los vecinos o SPF. Recordemos que estaba enrutada esta topología en área cero. También veremos en capítulos posteriores cómo hacer un enrutamiento intra área, aunque se sale un poco de las competencias de este curso, pero lo veremos. Y como digo, vamos a entrar en primer lugar pulsando Enter. Vamos a escribir el comando Enable. Y uno de los primeros comandos que hemos utilizado y que hemos visto con todos los protocolos es el comando SOIPRUTE. Fijaros cómo tenemos a través de SOIPRUTE la opción de ver principalmente todas las redes que están trabajando o todas las redes que el dispositivo conoce y está utilizando para esa tabla de rutas. En principio podemos identificar fácilmente esas redes que están intercambiando OSPF gracias a esas entradas que aparecen con esa letra O, que podemos ver aquí. Y obviamente si hubiera otro tipo de redes importadas desde otro tipo de protocolos, por ejemplo, EIGRP, recordemos, aparecerían como D, RIPA aparecerían como R, en este caso directamente conectadas en C, o como no, las estáticas con esa letra S, y luego además todo el resto de opciones que tenemos también aquí que podéis ver cuando necesitéis una referencia rápida. Como digo, desde aquí podemos comprobar todas las redes que están funcionando y cuáles se están intercambiando gracias a ese protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. Luego, aparte de este comando, tenemos el comando SOIPRUTE. Protocols, que recordemos, nos ofrecía información sobre los protocolos que estaban implementados en el dispositivo, que estaban trabajando en él. Como podéis ver, tenemos ese Routing Protocol SOSPF con ese identificador D1, que colocamos el anterior día. Luego comentaremos también otro aspecto sobre este tema del identificador. Y como veis, nos ofrece diferentes opciones, como si tiene algún filtro de entrada o salida configurado en las interfaces. También tenemos ese identificador del router OSPF. Básicamente, es un identificador que utiliza para intercambiar información y también para saber qué routers se están trabajando en cada área. En principio, si hubiéramos introducido el comando ROUTERID o también si hubiéramos configurado una dirección de loopback, podríamos ver ese ID asignado en vez de ese ID que ha colocado directamente de una de las redes que tenía conectadas. Luego también el número máximo de rutas, de rutas adicionales que podemos incluir, de caminos, por así decirlo. El número de áreas que están trabajando en este router, recordemos ese área 0. Y obviamente, las redes que tenemos, tanto directamente conectadas como introducidas. También, obviamente, esa información de los orígenes. Fijaros, la distancia administrativa, etc. Con este protocolo y con este comando en particular, sobre este protocolo podemos obtener bastante información. Y el tercero, y no por ello menos importante, es el comando SHOWRUN, que hemos visto en bastantes ocasiones. Que recordemos, nos ofrece la configuración que está corriendo para poder hacer una revisión rápida de ella y comprobar cualquier problema que tengamos. Fijaros, introducimos, vamos pulsando Enter para ir bajando e ir revisando todos los comandos que tenemos, tanto configuración de las interfaces como también configuración de las VLANs. Si tuviéramos, fijaros, esa configuración del router OSPF, ese protocolo OSPF que hemos introducido aquí. Podemos ver esos comandos de inclusión de las redes que hemos colocado, en concreto en ese área 0 ambas. Y obviamente, como digo, un comando que siempre debemos de tener en cuenta cuando necesitemos tanto hacer una consulta rápida de la información que necesitemos o también para, como digo, testear cualquier tipo de error o problema que pueda tener la configuración que hemos introducido o la que haya introducido otra persona. Y luego, ya entrando en los comandos específicos de OSPF, fijaros que tenemos, por ejemplo, el show IP OSPF Neighbor, que todos los que hayáis visto el capítulo de IGRP, recordemos que este comando, cambiando el OSPF por IGRP, nos mostraba información de los vecinos que tenía ese protocolo IGRP. En este caso nos lo va a mostrar sobre OSPF. Si pulsamos Enter, podemos ver tanto, fijaros, ese ID del vecino más directo o más cercano al dispositivo sobre el que lo hemos ejecutado. También el estado, que como podéis ver es BDR. Y luego también el tiempo de muerte y el address, o básicamente esa interfaz por la que estamos llegando a ese dispositivo. Luego, además, tenemos, fijaros, el comando, o mejor dicho, el conjunto de comandos debug de OSPF, que tal y como hemos visto en los otros protocolos, nos da información sobre la transmisión de los mensajes que se están realizando. En principio, uno que podríamos incorporar es, por ejemplo, ese debug IP OSPF Events, que nos va a mostrar los eventos que se están transmitiendo entre los dispositivos. Fijaros que ahí tenemos esos hello que se emiten, etc. También podemos incorporar el debug IP, vamos a, recordemos que como no se detiene la introducción, puede que tengamos algún ligero despiste, pero fijaros, hasta ahí hemos llegado a ese IP OSPF. En este caso, vamos a colocar Packet, pulsamos Enter, vamos a revisarlo, perdón. Vamos a ver lo que está mal. Posiblemente, en este caso, Packet Tracer no nos permita el uso de este comando. Vamos a colocar una interrogación. Fijaros que, como os comentaba, no nos lo permite, pero podríamos también utilizarlo. Lo veremos en GNS3 y luego también ese debug IP OSPF Herald, que como veis aquí tampoco aparece, pero también nos va a mostrar información sobre las transmisiones que realizan. Como veis, simplemente con ese debug IP OSPF Events podemos ver los mensajes que se están transmitiendo, incluso detectar algún tipo de error o algún tipo de fallo que se esté cometiendo con esa información. Podemos corregir, como digo, errores. Y obviamente para desactivarlo, para que no nos estorbe una vez ya comprobado ese un debug all, vamos a introducirlo correctamente. Vamos a irnos. Ahora ya está. No sé por qué antes me estaba dando problemas. El comando, para que lo veáis, es este de aquí. Y como veis, con esto tenemos toda la información que nos pueda transmitir el dispositivo. Iremos viendo más cosillas sobre este protocolo, como hemos visto con el resto. Iremos viendo también cómo generar rutas de backup, cómo crear, como ya he dicho, enrutamiento intraárea, que será un poco más complejo, pero veremos también cómo realizarlo. Y más cosillas, además de los comandos que no hemos podido ver directamente por qué Packet Transfer no los implementa. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.